¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Objetivo de recompensa marcado, ¡a matar! ¡El gas está muy cerca! ¡Enojado a los niños! ¡Somos un goquete! ¡Marcando a un hostil! ¡ sentios! ¡Gracias! ¡Vamos! Hay ha caído nuestro nivel. ¡ES mohum! Tiempo de contrato agotado Perdimos el objetivo Contrato iniciado Hay que cumplirlo Las comunidades están furiosos Reúnan información y salgan Caja de suministros identificada Marcando su ubicación Estoy conduciendo Hay hostiles aquí Hay hostiles aquí No conseguiste información sobre la operación monarca El enemigo entrando en el área Estás acercándose Reindicando zona segura Todo depende de ti Hasta que los demás se redesplieguen Miembro del pelotón redesplegado Inteligencia monarca marcada Miembro del pelotón redesplegado Fusil de asalto marcado Esto es cierto Es un vestido con gusto A rezar Adelante Los esfuerzos están en camino Yo conduciré Yo conduciré Ese es nuestro punto de encuentro Estás acercándose Reubicando zona segura Fusil de asalto marco un Ya se está avanzando Destinos marco 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 La arma es tuya. Uno de tus aliados volvió al juego. Los detectaron. Inteligencia Monarca marcada. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Vigilen el cielo. Vigilen el ceros orden de sus legados. ¡No! 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 ¡No hay segunda forma principal! ¡No cu одно! ¡Para долga, no 아주 hostiles! ¡وقiamos disparar! ¡Estil evitado! Quedan 25 enemigos activos a matarlos a todos ¡Ahí hay un vendedor! ¡Ahí hay un vendedor! ¡Ahí hay un vendedor! ¡Atento a tus seis! ¡Estás bien viejo, estás bien! ¡Ahí hay un vendedor! ¡Vendermort! ¡Ahí hay un vendedor! ¡Ahí hay un vendedor! ¡Ahí hay un vendedor! ¡No! ¡Vamos! ¡Estivercito! ¡Gamecia! ¡Vamos! 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 ¡El esmerito! ¡Gracias! 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 ¡Estoy macic fuego hostil! ¡Ese es nuestro punto de encuentro! ¡Los detectaron! ¡Ajá, no! ¡No quiero que el patrofón se encuentre en marcha de objetivos! ¡El pataerio comenzará pronto! ¡Recibí la solicitud! ¡Ataque de racimo activo! ¡Aquí acesa aproximadamente! ¡Nuestro equipo es traicionado por el equipo! ¡Ganemos! ¡Ombres un objetivo de estar con el cuidado! ¡Vamos a celebrar! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.